a toda criatura, que todo aquel que oiga y crea en Jesucristo por oír la palabra, será salvo toda su casa. Aleluya, es la gloria de él. Y hoy lo creemos porque Cristo está vivo, pero está vivo dentro de nuestros corazones. Él vino a dar vida, pero el mundo no lo aceptó porque estaban en sus pecados, estaban en sus maldades, en sus deleites. Pero hoy tenemos vida por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros para vida eterna. Yo lo creo, por eso estoy aquí, por eso me ha mandado aquí para hoy, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, toda criatura que en él crea sea salva. Y a su nombre, gloria. Por testificamos y damos testimonio, porque su testimonio, aleluya, es verdadero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Por tu gracia, Señor, somos salvos, porque esta es tu gracia. Has extendido, Padre, que este momento, que este momento de tu gracia, Señor, sea testificado, sea pronunciado el nombre de Jesús a toda criatura, para que todo aquel que en él crea tenga vida y no se pierda. Gloria a Dios. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Somos hijos del Dios Altísimo. Nos critican, nos apedrean, nos tiran, nos estregan, pero decimos que Cristo es nuestro Rey y Salvador. Aleluya. En él hay vida. El Padre lo sacrificó. Aleluya. Aleluya. Para que hoy tengamos vida. La única sangre preciosa que hoy nos da la libertad, se llama Jesús. Jesús, un solo hombre que murió por nosotros para vida eterna. Yo lo creo. Por eso doy testimonio que hoy, este día frío que ha amanecido hoy, la gloria, la gloria se ha manifestado en este lugar y en todos los lugares en que los hermanitos, hermanitas, predican el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Mi alma, alaba Jehová. Mi alma, aleluya, alaba Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta es la comunión que nuestro Padre dio a su Hijo de sacrificio para que hoy tengamos vida. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. Tú lo crees. Aleluya. La gloria es de Él. Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Que nos ha dado la oportunidad de mantenernos tenernos firmes, confiados, que el día menos pensado, el día en que el Padre le deja, aleluya, la autoridad perfecta, completa, para llevarnos nuevamente a su casa. Aleluya. Gloria, gloria, gloria.